Harta de la falta de atención por parte del personal médico en el Hospital General, una madre de familia alzó su voz contra lo que considera actos de negligencia médica. Su angustia y frustración se han exacerbado ya que a su hijo se le ha cancelado su cirugía en cuatro ocasiones en el último momento, lo que ha llevado a un deterioro significativo en sus lesiones que necesitan de una intervención médica de forma urgente. Ivonne Berastigui, proveniente de Monclova, ha vivido una pesadilla desde el pasado 4 de agosto, cuando su hijo Jonathan Zúñiga, de 22 años, sufrió un grave accidente al ser arrojado a un barranco. Este incidente resultó en la fractura de tibia y perone de su pie derecho, y Jonathan permaneció atrapado en el caudal durante al menos 12 horas. Posteriormente fue trasladado al Hospital General, donde se le permitió una cirugía que lamentablemente ha sido cancelada en repetidas ocasiones en el último momento. Pues todavía no pueden darle una solución a su operación y nada, siempre nos están prácticamente posponiendo las operaciones, ya van cuatro cirugías que se posponen y lo cancelan. Nada más te dan falsas esperanzas, o sea, a la verdad ahora los preparan, los ponen en ayuno y los medican aparentemente, pero pues no nos pasa. La angustia de Ivonne se agravó cuando la institución le sugirió que pagará inicialmente una cantidad de 12 mil pesos para trasladar a su hijo a otra clínica donde pudiera ser operado de inmediato. Sin embargo, esta cifra se incrementó posteriormente a 16 mil pesos. Esta situación ha dejado a Ivonne viviendo en el hospital por poco más de un mes, tiempo en el que perdió su trabajo y durante el cual ha tenido que ingeniárselas para sobrevivir. Nosotros somos de Monclova y pues prácticamente ahorita casi este mes vivo en el hospital. Informó para Telezócalo, Ulises Juárez. Gracias por ver el video.